Muy buenas a todas chicas y chicos, estamos aquí de nuevo en Minecraft o Sol Famidas y hoy vamos a preparar los espacios para los distintos animales que vamos a tener Va a ser algo similar a esto, ¿vale? Esto lo estoy yo probando, me he encontrado un poco de liana por ahí Bueno, de liana, ¿no? De enredadera, a ver si se pone todo esto de enredadera Pero bueno, vaya Tengo aquí todos los materiales preparados para hoy Y, nada, pues tengo, voy a hacer algo similar aquí Aquí van a ir las ovejas, ¿vale? Aquí van a ir las serpientes, la mantícula Por aquí a lo mejor le abro a la cebra, ¿vale? Porque al ser una solo la que tengo ahora, no me importa Luego, los caballos quiero hacer un establo, que a lo mejor lo hago aquí enfrente Tenía pensado hacerlo allí, pero lo más seguro es que prepara aquí un pequeño establo enfrente Y luego aquí, pues si quiero meter animal exótico, yo que sé, un león Perdo, perdo exótico Así que, bueno, sin más oscilación Como me está gustando la palabra oscilación Os voy a enseñar un par de cosas que he hecho, ¿vale? Bueno, por aquí, si no lo habéis visto, he empezado a cultivar ya Ya creo que lo enseñé en el episodio anterior O en el anterior Pero está Vale, aquí Aquí he puesto El soporte para las armaduras Y aquí voy a colocar las diferentes armaduras Aquí he puesto cristal Azul, que me sobró De una cosa que os voy a enseñar ahora Bueno, aquí no he cambiado más, la verdad Vale, vuelvo Por aquí he puesto La enredera A ver si creciese Vale, he entrado aquí Por aquí Vamos a hacer una sala Que creo que va a ser la sala De donde vamos a tener las pociones No lo sé Porque conseguir pociones Cuesta un huevo Pero, bueno Todo es posible Aquí tengo ya casi la entrada hecha Esto lo he puesto de cristal azul Y esto todo de cristal azul ¿Y dónde están los libros? ¿Estaban aquí? Bien, ahora lo digo Mirando para abajo Bueno, ya se ve el suelo ahí Vale, chicos La biblioteca Hola, cachirulo Estoy presentando la biblioteca Aquí es una pasada Parece como si estuviese en el espacio Es que mira No se ve la división entre los bloques, macho Y el suelo parece el infierno Nadie Y nada Pues después de aquí Y voy a tener que poner Unas platas Como esto En el suelo Pues Vamos A hacer El hábitat Voy a usar el destructor Pero no sé si va a funcionar Porque antes no me funcionaba, macho No sé si me va a funcionar ahora La verdad Yo creo que no Vaya vaina Que se buguea Ah, mira Ahora sí Creo que está Si estoy conectado Les voy a enseñar la biblioteca, chicos Es que en verdad Es una maldita locura, macho A ver si se quiere romper esto Os he dicho que para adentro 1, 2, 3, 4, 5 con el cristal Vaya, vale Pues vamos chicos A seguir 1, 2, 3, 4 Chicos, que os iba a decir Que Lo voy a hacer de 5 Vale, para que quede más o menos simétrico Todo, pero Que Después si hace falta más Después si hace falta más Pues amplio para atrás, sabes Que al ser una montaña Puedo hacerlo perfectamente El ladrillo es ahí A ver si Puedo seguir con el destructor este, macho Que avanzaría más Si no fuera Porque No me rompen los bloques bien Cuando estuve el otro día en el nether Iba con el destructor Y en un momento A ver si se rompe esto Vale Perfecto Perfecto Eh 2 Me queda simétrico Vale Tengo aquí más cristal Vale No me va el disco Pues nada Hoy no podemos hablar con Rizito Uy va Si no he quitado lo de arriba Ah 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 Y hasta casi Estaba callado porque estaba temiendo Romper algún cristal Y raro ha sido que no haya roto uno Pero bueno, mejor Y vacas también tengo que meter Tengo que mirar un sitio para las vacas Este es el Golden Lash Y voy a por las otras Ya están ahí Sí, sí, sí Andrea Ya se ven ahí Y me llevo La tercera Oveja Vale Pues voy a ver Que entren estos dos Ah, por cierto chicos No os he enseñado una sala Que me estoy haciendo Ahora os la enseño Mira chicos Esta es la pedazo de sala Que me he hecho submarina Mola, eh Pipa Y ahora les voy a enseñar la biblioteca Es que van a flipar con la biblioteca Es que van a flipar con la biblioteca Primero les voy a enseñar lo que estoy haciendo Eh, no me mates a ninguna, eh No, no Vamos 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 Y ahora les voy a enseñar lo mejor Vení, vení A ver, que me ha liado este personaje ¡Qué guapo, tío! Vamos, vení Vamos Vea, subimos, subimos Mira Mira No, 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 no Vení, vení Ven, ven Ven Vení 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 Trato del año Tengo poco hierro Venir, venir, venir Venir, venir Venir Hay las armadurillas ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Tú, cabrón? 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 Cogidas Eh Vamos Sí Sí Joder, macho Es que esto de no poder hablar por Discord No, no, no es bueno ahí A ver, Andrés es su novia, sabe, entonces Oh Ahí va Ahí va Estaba soltando uno por uno Ya está Todo suelto Y te sale Todo ¿Verdad? 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 A ver, pregunta Bueno ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Y ya está. Sí, vení. Ah, claro, pero es que no sé si en el juego también son novios o no. Vení. Vení. Venga, chicos. Venga, chicos. Mirad qué pista, chicos. Es que es una locura, ¿eh? Te lo voy a enseñar a esta chavada. Pero si no sé dónde están. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Buah, es que es precioso, ¿eh? Hacerse vajillas. Está guay, ¿eh? Está muy guay. Está gustando, está gustando. Eso me gusta porque así me anima a seguir haciendo estas cositas. Ahora. 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 Gracias. No, no, no. Le iba a dejar la habitación. Pero... Y otro abajo. Que si no... Y voy a dormir con la Andrea. Andrea, no me hagas nada, ¿eh? Hoy tendrás... Hoy tendrás a mi mujer. Ah, pues si son novios, sí. Qué personaje es el noto. Qué personaje, tío. Qué personaje, tío. Voy a comer. Voy a comer. Venga, pues después de hacer lo de los animales, pasamos por su casa. Así que voy a continuar con lo de los animales. Y para allá. Por cierto, chicos, os tengo que hablar sobre Bunny. Eh... Un momento. Buñe ha muerto. Buñe ha muerto. Intenté sacarla del río con una cuerda. No pude. Y... Pero no pasa nada. Tenemos más serpientes. Y ahora, cuando hagamos este hábitat... Eh... Un besito. Maldita. Bueno, vamos a primero a sacar esto. Poco a poco, porque... Ya me podría funcionar esto, ¿eh? Es que si estos ven funcionarse bien... A la primera. Claro. Si es que es como tendría que funcionar. Claro. Así. Mira, 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 mira. Un momento. Un momento. Creo que es otro. Se la hay en internet a los dos. Fijísimo que se la hay en internet. Uno, dos, tres... Chicos. O cuando se desconectan ellos funciona bien el bicho este. Yo no sé que tienen el servidor. Es muy gracioso el server. Y este, fuera. ¿Veis? En un momento... Lo he hecho. Es una maravilla. Joder. No podía haber funcionado así antes también. ¡Ey, mira! En un momento... Ya está hecho. Voy a hacer este. Habrá que aprovechar la racha de que funciona. Uno. Dos. Ah, sí, 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 sí. Tres. Tres. Cuatro. Acá. Sí. Cinco. Ay, señor. Vale, ¿ve? Pues ahora, como voy a seguir en racha, voy a hacer... Lo de los caballos, lo voy a hacer al final aquí. A ver que haga la marca. Dos. Cuatro. ¿Y no? A ver. Uno, dos, tres, cuatro. Sí. Cuatro. Uno. La verdad es que me he dado ya... Me he dado un poco de... Vale, ya... Que me den igual la traba. Que ya me da igual que se me escapen los caballos, ¿vale? Me he olvidado hablar por un minuto. Me han hecho mis terrorcrash. Vale, aquí. Hasta aquí. Esto va a ser lo de los caballos. Era una maldita. Y ahora voy a usar esto. Estoy quitando. He abandonado la partida. Hace tantos ratos. Ups. He quitado ahí uno de más, ¿verdad? Sí. Bueno, no pasa nada. La jirafa... Uy, la jirafa... La cebra... Se me está cruzando en mitad de la obra. Esa cebra bonita ahí, hombre. Ya lo tenemos medio ventilado. Ya lo tenemos medio ventilado. Está medio medio. Uno, dos. Ahí, venga. Ahí, venga. Ahí, venga. ¿Qué ha pasado? ¿Y que me mata el zombie? ¿Qué? Yo no estaba preparado para esto. Yo no estaba preparado para esto. No sé con qué darle. No sé con qué darle. No, no, baja. Es que tenía que haber antorcheado. Me cago en todo. Estoy nervioso. Bueno, pues vamos a tener las antorchas justitas, ¿eh? Pero no, vamos a tener algo. Pero no todo iba a ser bueno, ¿sabes? El caballo casi me lo cargo. ¡Eh! Mira cómo están creciendo ahí. ¡Qué bonitas! Pues perfecto. A ver, vamos a continuar con esto. ¡Madre mía, tío! ¿Por qué me pasan estas cosas a mí, tío? ¡Qué pasada, eh! A ver. Uno, dos. Agüey. Nada, vamos a usar esto. A ver si funciona. A ver. La racha que tenía yo con el destructor. Que me estaba yendo muy bien. Ahora ya no, ¿eh? A ver, maldito zombie. Maldito zombie. ¡Ah! Mira qué bien me estaba yendo antes. Y es que no, ¿eh? Eh, mira, ahora sí. Macho, da la casualidad de que cuando uso yo el bicho este que funciona bien, les va mal a ellos, macho. Yo creo que puede ser por el aparato este, ¿eh? Uno, dos, tres. Yo creo que puede ser eso, ¿eh? No sé. No sé. ¿Ve? Ahora que se ha conectado Andrea, ya no tira el aparato este. Estas más extrañas pasan aquí que en este mundo. No sé, no, no. Mira, a ver. Mundo de Minecraft. No sé lo que tiene, ¿no? Venga, hombre. Ahora sí me gusta. Venga, pica. Tira con él. Venga, hombre, tira. Tira. Pues, macho. No hay manera, ¿eh? Tiene que decir que se desconecten para que me funcione el aparato este. Macho. Agua y todo. Pero funciona. Bueno, chicos, me voy a hacer un pico porque es que esto no tira. ¿Ven que está? Está por piedra. Torcha necesito también, pero... A ver qué carbón tengo. Torcha no hay. Menos un stack. A ver, tiene sen. A ver, uno, dos, tres. Cuatro. Cinco. Al final, siempre nos toca estar picando, ¿eh? Es que no hay manera. Incluso con el pico va mal. Venga, va. Acabo esto en un momento. Miento para acá. Caballino. Fue bien. Bien. Y cristal también no lo tengo que poner. Pues ve... Esto se ha unido a la partida. Todo el rato va adentro y pago. A mí cuando me ha dado alguna vez que fallo internet... Que no se puede hacer nada, ¿eh? Hasta luego. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que me sobra ya piedra, ¿eh? Pero a mansalva me sobra piedra, ¿eh? Voy a subir a hacer mantorchas. Y ya está. Vale. Vale. Está hablando mi madre. Vale. Os voy a acabar esto. A ver, hacha, ya. Un hacha. A ver, creo que coge el palo. Palo, ¿cómo se llama? No, no. No, no. Corta todo esto. ¿Por qué no nos va a servir ya de nada? Madre mía, que lagazo. Mira, mira, mira. Vamos a retro... ¡Madre mía! Ahí está la puertina Que para el caballo Vamos a tener que hacer más puertas No sé si hoy voy a acabar Todo lo de los caballos No, pues mira Lo dejo por aquí No lo dejo tan torteado No lo dejo tan torteado Me ha craseado Me ha craseado el juego Me ha craseado el juego Pues vamos a entrar otra vez Para, para, para Ya me parecía a mí que esto iba un poco más Estaba tirando a Sisito Y a Andrea todo el rato para afuera Voy a correr Pues vamos a irme a chame otra vez No me estoy fijando yo de esto ya Ni un pelo Pero bueno Vamos a continuar Voy a poner el cristal A tomar por culo un cristal Y si no vamos a tener que ir a por arena Como tenemos que ir a por arena También para eso Pues aquí queda Que ni pintado Vale Pues recojo todas estas piedras ahora Cofres Arriba Y vuelvo a bajar Debería tener para aquí Bueno, es el cofre aleatorio Aquí voy a meter más piedra Porque No sé si tengo todavía aquí Me sobra piedra Salva, chicos Vale, ahora Eso No, no Porque lo voy a poner Ahora Voy a hacer primero el de los caballos Porque me interesa A ver si me funciona Es el destructivo Para el suelo No, hombre En el nether funciona que flipas O sea En el nether funciona que flipas Pero aquí no hay manera 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 Que estaba ahí Eso Sí, que me voy a quitar la arena Para aquí Para atrás Voy a dejar esto vacito ¿Qué pasó? Voy a quitar la arena Joder macho Joder macho Joder macho Es que manda narices Claro, eso lo que tiene es salir de noche ¿Qué le doy? Vale, claro Vale, claro Vale, ya Adelanta el triple Tengo que dejar Para mantícoras y eso Arena blanca Uy, que poco ha salido ahora Uy, uy, uy Ya se está empezando otra vez esto ahí El server va un poco mal Mal, eh Oh, oh, oh Nada, chicos Me voy a desconectar Me voy a volver a conectar Porque está yendo fatalísimo Madre mía Menú capítulo Menú capítulo Madre de Dios Uf Uf No sé, chicos Este cara va bien Va mejor Vamos a decir que va mejor Porque bien no va Por nada Me toca coger la pala Es que esto va muy lento Es que esto va muy lento hoy Va fatalísimo Bueno, mira Ahora va mejor No tengo ni idea ¿Qué le está pasando ¿Qué le está pasando? Y ahora Kevin me va Kevin me va A ver si Bueno, ya otra vez me he dejado de ir Bueno No me voy a ver cuánto tengo Atacan Joder, macho No me voy a ver cuánto tengo Vale chicos, pues volvamos a casa Vamos a tener que volver otro día por arena Pero es que me va el server muy mal hoy Así que Vamos a ir a casa Vamos a dejar la arena haciéndose Y mañana continuaremos con los hábitats Apartados, vaya No es hábitat, el hábitat es todo eso, ¿no? Apartado exclusivo para los animales, vacha Ay, Dios Vamos a ir Vamos para allá No queda mal, ¿eh? Duerme, nene No, si me voy a ir Sí, sí Voy a dormir, pero Ya está Perfecto, eh Necesito abandonar la partida Ay, Dios mío Ay, Dios mío Que no he dejado eso A ver ¿En dónde hay carbón aquí? Ah, mira ¿Cómo anda, mira? Otra vez sin encuentro Voy a relajar Que tengo que poner arena ahí abajo Y no voy a ir a tomar cristales Vale A ver Funcione, ¿eh? Venga, mi niño Aquí dentro no funciona, ¿eh? ¿Crees que aquí dentro no funciona, eh? Eh, pues nada, rica Ya ves Lo que se ha quitado Si dos han unido a la partida Si dos han caído Si dos han caído Si va esto Ay, señor Pues en el siguiente episodio Acabamos los apartados Y abrimos los juegos Hombre Y abrimos los juegos Que ya va siendo hora, ¿vale? Pues eso queda pendiente Para el siguiente episodio Sí, 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 sí Me gusta Me gusta Ahora voy a ponerle suelo Le voy a poner los cristales Y voy a acabar El capítulo A ver Arena Por aquí Perfetto Perfecto Ahora cogemos Cogemos eso No Perfecto Cogemos esto Vamos a Los cristales Los cristales ¿De dónde iban a ser? Aquí Aquí Y ahí Vale Pues ese va a ser De la serpiente Ese lo voy a hacer ahora Pero primero Pero primero quiero acabar este Así creo que me van a hacer falta Algunos Ya verás Ya verás Puto Putísimo Pues mira Pues mira Voy a meter la jirafa Con jirafa otra vez Lebra Pues a partir de ahora Se va a llamar jirafa ¿Eh? Porque madre mía Ven aquí Después le pongo nombre Y le voy a llamar jirafa Ahí Vale Y aquí van a ir Animales exóticos ¿Por qué? Porque tengo que meter Cerdos y vacas Anda Mira que bonito Ahí dentro Como va creciendo Si tengo aquí La tijera Yo creo ¿Eh? Perfecto Vamos a hacer una cosa No salgo Aquí Voy a cortar Esto volverá a salir Si Dios quiere Vaya Y ahora tengo aquí Siete Que las voy a poner Por aquí Por aquí Vaya Pues no sé La verdad No sé cómo crecerán No tengo ni idea No tengo ni idea De que si crecerán Solas Y tendrán que Estar en cierto sitio Voy a ver Si Esto Pongo la arena Esto Y pongo los cristales Al final Más así Y aquí van a ir Las mantícoras Bueno Las Que tendré Que ir a por Algunas más No Están compañeras Serpientes Vamos a abrir Unas cuantas Vaya a ver Vaya a ver Qué chulas son Pues tengo que pensar Son nombres Para serpientes La mantícora Alguno Pero no sé Tampoco ¿Cuál? Ya tengo que pensar El nombre Tengo una torcha La voy a Pues vale Voy a ir ahora Por Dios Qué bonito La de la cebra Va a ir No Ahí hemos dicho Entonces el cerdo Va a ir aquí Las vacas ¿Dónde? Voy a hacer un sitio Para las vacas Para las vacas Va a ir para el lado De la nube Uy Pasa Voy hablando Y Perfecto Perfecto Es que no No nos podemos Quejar Pues mira Las vacas Van a ir aquí Aquí no puedo Subir más ¿Verdad? Bueno pues Ya las dejo Libre 1, 2, 3, 4 Justo Ahí Esto ya Digo que Va A ser Para animales Exóticos Pero bueno Tendré que meter Las vacas En algo Que no tenga Muchas Ya tendré 1, 2, 3, 4 A ver Tampoco voy a tener Muchos animales Exóticos Voy a tener Los que más me gusten De otro modo Puedo Abrir para allá Tener Y de Uff No puedo montar Ahí una paranoia ¿Eh? Ya pensaré Cómo hacer Lo de los animales Ahora si pudiera Incluso meter La cebra aquí Complicando Incluso Lo de los animales Exóticos Es que no sé Si se pegarán Entre todos A ver Si no se pegasen Entre ellos Vale Esto Pues bueno Chicos Así que Con un poco De suerte Eso crece Al igual Que estaban Crecidas Estas Esta También Quede todo esto Bonito Bonito Ya tenemos Nuestro sitio Bebes Todos unos Bebes Los cactus Creo que Los voy a quitar Y No sé Los colocaré A lo mejor Allí O Los colocaré De otra forma Para que Ocupen un poco menos Porque ocupa muchísimo Y nada Chicos Pues Creo que Aquí voy a dejar El episodio Con estas Buenas señoras Creo que voy a dejar El episodio Así que Si os ha gustado Chicos Pues darle like Compartirlo Suscribiros Y nada Pues nos vemos En el siguiente episodio Lo dicho En el siguiente episodio Acabamos el hábitat Bueno Los hábitat Los apartados Para los diferentes animales Abrimos los huevos Y bueno Si hay alguna cosilla Más que hacer Pues la haremos ¿Vale? Así que nada chicos Lo dicho Hasta luego Chau Chau Gracias.